El día de hoy nos encontramos en este hermoso recinto, celebrando un día especial para todos los granadinos. Estamos trabajando la inclusión social en nuestro municipio de Granada, en el gobierno del doctor Juan Carlos Mendoza, construyendo nuestra ciudad. Aquí nos encontramos con la comunidad LGTBI, demostrándoles los importantes que son para nosotros como municipio, para nosotros como administración municipal. Y es también un llamado para aquellas personas que todavía de alguna forma sienten este tipo de rechazo, que seamos solidarios, que de alguna u otra manera aceptemos a nuestro prójimo, que lo respetemos, seamos solidarios y tolerantes con ellos.